Boudica fue la legendaria reina de los Isenos, una tribu celta que residía en Gran Bretaña. Su reinado coincidió con la ocupación romana de Gran Bretaña, y aunque su liderazgo fue breve, fue tan memorable que los historiadores siguen hablando de él dos mil años después. No se sabe mucho sobre los primeros años de Boudica, lo que no es de extrañar, ya que nos basamos en los escritos de dos historiadores romanos, Tácito y Casio, y el reinado de Boudica tuvo lugar cuando el primero era un bebé y unos 100 años antes del nacimiento del segundo. Sin embargo, ambos coinciden en que Boudica era de ascendencia real y era conocida por ser extremadamente inteligente. Se dice que era una mujer de gran estatura, de constitución poderosa, con una larga melena pelirroja, una mirada penetrante y una voz áspera. Se casó con Prasutago, rey de la tribu Isena que vivía en Norfolk. Los Isenos consiguieron inicialmente conservar su independencia cuando Claudio conquistó la Gran Bretaña en el año 43 d.C., y amenazaron con una revuelta cuatro años después, cuando un gobernador romano hizo planes para desarmar a la tribu. Prasutago quería preservar la paz, así que antes de morir hizo al emperador romano coheredero de su reino junto con su Boudica y sus dos hijas. Desgraciadamente, el prometió un grave error, ya que según el derecho romano, la herencia solo se permitía por línea masculina. Así que cuando Prasutago murió, sin heredero varón, los romanos se anexionaron el reino Iseno. Fue como si la tribu hubiera sido conquistada aunque no hubiera sido derrotada en el campo de batalla. A los líderes de la tribu de los Isenos se les quitaron sus tierras y Boudica afirmó que fue violada y azotada junto con sus dos hijas. Aquí es donde empieza realmente la leyenda de Boudica, ya que en el otoño del año 60 levantó un ejército y unió sus fuerzas con los Trinobantes, otra tribu descontenta. Dice mucho del carácter de Boudica el hecho de que fuera elegida como líder de las fuerzas combinadas. Las fuentes sugieren que las tribus se inspiraron en sus antepasados que expulsaron a los romanos de Gran Bretaña 100 años antes y en el príncipe de los Cherusqui, Arminio, que derrotó a los romanos en Alemania medio siglo antes. El primer blanco de los rebeldes fue Camolodunum, la antigua capital de Trinobantia, que se había convertido en colonia romana. Los soldados veteranos romanos se habían establecido ahí siguiendo la costumbre romana y se había erigido un templo al emperador Claudio a expensas de los Trinobantes. Esto hizo que la ciudad se convirtiera en un foco de resentimiento. Los celtas atacaron la ciudad y los romanos intentaron socorrer a la ciudad con un destacamento, pero sus fuerzas fueron derrotadas. Su infantería fue emboscada en una zona boscosa y solo el comandante de dicho destacamento logró escapar con parte de su caballería. En ese mismo momento del inicio de la rebelión, el gobernador Cayo Ceutonio Paulino estaba en el norte de Gales llevando a cabo una campaña en la isla de Mona, el cual era un foco de celtas rebeldes y un centro druídico. El siguiente objetivo de Boudica era Londinium y aunque Ceutonio volvió con una pequeña guarnición, decidió no defender la ciudad y la abandonó a su suerte. Cuando llegó el ejército de Boudica se produjo una masacre y murieron todos los habitantes de la ciudad. Aunque las fuentes romanas afirman que 70.000 personas murieron en la matanza, también es probable que esta cifra se haya exagerado para deshumanizar a las fuerzas celtas. Sin embargo, la revuelta de Boudica no iba a durar mucho más, ya que Ceutonio reunió un ejército de más de 10.000 soldados entrenados y se preparó para la batalla. El general romano eligió el lugar donde se libraría la batalla conocido actualmente como Waitlin Street. Los celtas por su parte cometieron un grave error, ya que se demoraron en llegar al sitio y dio a los romanos una enorme ventaja. Aunque estaban muy superados en número, los romanos tenían un excelente equipo y experiencia en la batalla. Por el contrario, pocos miembros del ejército de Boudica tenían armadura y la mayoría estaban armados con herramientas agrícolas. Se dice que Boudica se sentó en un carro y pronunció un discurso entusiasta antes de la batalla. Tácito escribió que la reina de los isenos dijo a los romanos que estaba vengando la libertad perdida y el abuso contra ella, sus hijas y su reino. Concluyó diciendo que su causa era justa y preferiría morir como una esclava. Aunque esto seguramente despertó a su ejército, no tenía los conocimientos tácticos necesarios para aprovechar su ventaja numérica en campo abierto. La noche previa de la batalla, después de ordenar el levantamiento del campamento, Seutonio solicitó ser despertado tan pronto el ejército rebelde se presentase en el campo de batalla. Cuando ello ocurrió, las legiones se formaron en filas de siete en fondo, con sus escudos, espadas y lanzas. Cuando Seutonio vio que en el campo enemigo los carros de transporte y las familias de los guerreros habían sido colocados detrás de los combatientes, comprendió que había ganado la batalla. Cuando la infantería britana atacó, las mucho más disciplinadas formaciones romanas hicieron caer sobre ellos una lluvia de lanzas que diezmó sus primeras líneas. Eso sumió en la confusión a los britanos y los hizo retroceder, dejando en el campo gran cantidad de muertos. Seutonio ordenó a sus soldados avanzar a paso lento pero sostenido, en una línea en forma de sierra dentada, cubriendo sus flancos con sus escudos. Al verlos venir, los guerreros de Boudica volvieron a cargar, chocando frente al muro que representaban las filas romanas. Los legionarios de la primera hilera, defendidos por los escudos, atravesaron con sus espadas a centenares de atacantes, casi sin recibir daños. Al cabo de cuatro o cinco minutos de combate, a una señal de sus oficiales dejaban el puesto al que formaba detrás, colocándose en la última posición. Eso permitía entrar en combate a soldados frescos y recuperar fuerzas de los que habían estado peleando. Teniendo en cuenta el número de combatientes, fue una batalla sorprendentemente rápida, aunque Tácito probablemente exageró de nuevo cuando dijo que murieron 80.000 rebeldes mientras que solo perecieron 400 romanos. Los romanos no tuvieron piedad, ni siquiera de las mujeres embarazadas o de los niños, y durante horas se dedicaron a masacrar a los heridos y a perseguir a los que habían logrado traspasar la línea de carromatos. Las fuentes romanas no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrió con Boudica después de la batalla. Mientras que Casio afirma que murió de una enfermedad, el relato de Tácito habla sobre cómo se suicidó bebiendo veneno para evitar ser capturada por los romanos. Puede que la rebelión de Boudica fracasara en última instancia, pero en la actualidad se le considera una heroína moderna. Los historiadores han señalado que la reina Isena es un ícono de la historia británica y un símbolo tanto de la libertad británica como del poder femenino. La perdurabilidad de su leyenda puede verse en diversas películas que narran su historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.